Preguntarle qué opina también de esto, si el presidente, si usted considera que el presidente Peña Nieto pudo haber estado ajeno a todo lo que estaba sucediendo cuando ocurrió la desaparición de los muchachos y cuando se estaba armando la verdad histórica. Ya se tiene en el informe una versión de lo sucedido de esa noche, quienes participaron y los horrores que se cometieron. Narra lo sucedido y se tiene una lista de los implicados. La segunda parte tiene que ver con la actitud de las autoridades, de cómo los que no habían participado, con los que habían participado, de una u otra forma se pusieron de acuerdo para ocultar los hechos que vinieron también funcionarios públicos y hablar sobre lo sustancial para que no quede ninguna duda. En el caso del procurador Murillo Karam, él mismo se inculpa. Esto es lo que dice el fiscal cuando le estamos informando a los padres. Se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor que seremos los responsables directos de esta investigación. Ante esa afirmación, ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido. También de la responsabilidad del Ejecutivo Federal. En este sentido, presidente, esta petición que hacen los alumnos de la normal, ¿podría proceder de que se fuera detenido también el expresidente Peña Nieto? Sí, yo quería que este fragmento se conociera. Ya es la fiscalía la que está procediendo solicitando órdenes de aprehensión al Poder Judicial. Si la fiscalía o los jueces determinan de que hay otros implicados, ellos lo van a decidir. La investigación no se cierra. La fiscalista, presidente, sí se encontraba el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Jarsus. De ellos menciona que en estos conclaves de altos mandos estaba tanto el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, como Omar García Jarsus. Se menciona a muchos en toda la investigación, pero en el informe la comisión da a conocer quiénes considera son responsables. Porque se dice, por ejemplo, Peña, pero el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros.